Estamos con Tom Hanks, en vivo desde Lituania. ¡Chu! ¿Qué te pasó, Fede? Están melenudo y barbudo, Fede Jaime. ¿Cómo andás, Fede? Ya le doy, ya le doy. Acá andamos, sí, estoy en mezcla entre Náufrago y Maradona. Sí, Maradona en su mejor época. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es nada de vacaciones. Me dio avance yo, en general, me corto el pelo una vez por estación. Y me salte uno. Así, bueno, pasa esta cosa. Está perfecto. ¿Estás de vacaciones allá o no? Sí, todavía estamos de vacaciones. La semana que viene, creo ya, uy, Dios mío, qué depresión. La semana que viene creo que vuelvo a la escuela, sí. Ya ni estoy perdido, ni me acuerdo. Sí, la semana que viene vuelvo a la escuela. Ahí cheque el... Así que bueno. Bueno, fue... La idea era hablar los martes, ayer se nos pasó, pasaron cosas. Igual ayer viajamos a otro lado. Fuimos a Cerro Policía. ¿Cerro Policía? ¿Es ahí en la provincia? Sí. Después te voy a mandar los recortes esos, son muy lindos. Cerro Policía es un lugar... No, sí, no. Hay varios filosóficos del... De YouTube. De ahí, de la radio, del YouTube. Ajá. Hay varios así, para escuchar también que... No me acuerdo el nombre de este señor que hace también un poco de análisis internacional. Ah, Jorge Creines. De Cultura también. Creines, sí. Sí, les agarró. Les agarró así un par de cortecitos acá y allá. Yo, en vez de escuchar música, ¿cómo se llama? ¿Viste que te hacen... ¿Cómo se llama? Spotify te hace el wrap-up del año. Sí. Te muestra cuáles son tus... Bueno. Y yo dije, uy, escuché un montón de música. Y después veo a mis alumnos y había escuchado la cuarta parte de Minuto. Claro, porque yo me la paso con el YouTube escuchando noticias. Y música es muy poco lo que escucho. Así que bueno, de vez en cuando por eso. También pongo... Los pongo a ustedes en alguna columnita de vez en cuando a escuchar. A escuchar algo más. Bueno, está muy bien. Fede, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué querés hablar hoy? No sabía cómo llamarlo esto, pero... Se me ocurrió algo así como el momento Harvey Dent. ¿Tienen quién es Harvey Dent? Si no, hacemos una pequeña introducción ahí. Harvey Dent es el personaje Batman que para mí en la trilogía de Nolan, que es la mejor que se ha hecho Batman por lejos, es el que después... ¿Cómo se llama? El prosecutor, que sería el fiscal. El fiscal que después se convierte en dos cars. Sí, el que el guasón lo vuela por los aires. Sí. Claro, bueno. Ese fiscal, dos caras tiene icónicamente en el cómic de Batman, tiene una moneda y él decide muchas cosas por azar. Yo siempre, además, reivindico que el azar está subestimado. El azar es una fuerza poderosísima del universo y muy poco tiene que ver con nuestra voluntad. Y cuando volvemos con la meritocracia y esas cosas, tira una moneda en general suele ser más justo que apelar a cualquier otro criterio. Bueno, dos cars tiene una moneda y la tira. Y en la de Christopher Nolan, él es un fiscal que va por todo. O sea, hace temblar toda la red de corrupción y de entramados que tiene Ciudad Gótica, desde políticos, jueces, los medios, las mafias, el crimen, todos, todos, todos. Y va tirando el hilo y va saltando el pus. Y en un momento se lo lleva en preso a él incluso y a su novia en ese momento. Que, perdón si estoy espaliendo cosas, pero ya es vieja la película, tiene unos años. La novia que era la que Bruce Wayne amaba, Bruno Díaz, ella está de novia con este fiscal. Y cuando se lo lleva en preso, él le tira la moneda y la moneda tenía dos caras, no tenía cara y cruz. O sea que él siempre, como diciendo, yo hago mi propio destino, ¿viste? Sí. El guasón lo secuestra a él, la secuestra a las novias y los pone en un galpón cada uno lleno hasta el tope de nafta, de bidones de nafta. Y le dice a Batman, ¿puedes salvarlo a uno? O sea, no te va a dar el tiempo. O lo va a salvar al fiscal que está haciendo lo que vos querés y va a limpiar el nombre de Gótica y va a parar a los tipos malos como yo, o va a salvarle a su novia que seguro que a vos no te mueve nada, como el chabón sabía. Y Batman la va a salvar a la chica, pero el guasón, siendo el guasón, le da el domicilio del fiscal. Así que él, queriendo salvar a la chica, va a salvar al fiscal. El fiscal se enoja, le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas? La cuestión que Batman lo saca de suerte, explota todo y con la nafta se le quema la mitad de la cara. Y ahí el chabón pierde todo y se vuelve loco y ahí es donde empieza el malo. Pero el momento Harvey Dent, ese momento de transición, por lo que está pasando en Argentina. O sea, yo hace rato que vengo tratando de pensar de dónde empezar a tirar del hilo. ¿Viste? Porque como buen scout, una cosa que a mí me encanta es hacer y deshacer nudos. Pero particularmente tengo satisfacción de deshacer nudos. Y me dicen, no, no puedo, dame una tijera que corte esta soga, no sirve más. No, 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 para, para. Y me pongo ahí puesta una hora hasta que desarmo los cables de los auriculares, soga, lo que sea. Y acá no puedo, loco, ver de dónde se va a tirar. ¿Y para dónde va todo? Entonces, sí, no sé, o sea, ¿para dónde va? Incluso medio que, si las cosas siguen así, medio que hasta te lo puedo decir. El tema es cómo empezamos a desarmarlo, vendría a ser. Y todo esto viene a partir de, obviamente, el tema, y ustedes, por favor, párenme cuando, o si hay algo que ya han tratado en la radio, porque por ahí muchas cosas me pasan, por favor, díganmelo así, más rápido. El tema de lo que pasó, el escándalo con Alberto Fernández. ¿Verdad? Sí, hemos hablado mucho del tema, tratando de, obviamente, analizando, o sí, viendo, poniendo el análisis a veces en el aprovechamiento político, pero decimos, bueno, acá hay que hablar de la víctima. Hemos ido por ese lado, estuvimos comentando un poco lo que fue la entrevista con Infobae, que es tremenda, 50 minutos tremendos, y ayer estuvimos repasando detalladamente la entrevista de Alberto con el país. Nada, hemos ido por ahí. Bien. A mí lo que me interesa ver es todos los andaribeles paralelos que se abren a partir de esto, que son siete, por lo menos. Así que, es como, de hecho, el que ustedes han tratado es el que a mí me parece el principal, y el más obvio, y el prioritario, que es justamente hablar, por todo el aprendizaje que hemos atravesado como sociedad, de la violencia de género, y el acompañamiento a la víctima, y demás. Entonces, ese, esperando que haya sido más el tema que ustedes trataban, lo he dejado un poco más de lado, y he tratado de pensar las cosas que van por los costados, y tratar de ordenar un poco la cronología. Este, así que bueno, si quieren podemos arrancar con el principio. Dele, dele. Este, el principio en realidad es difuso, pero vamos a, elijo arbitrariamente un punto, y después tenemos precuelas, secuelas, y historias paralelas. Así que bueno, a partir de ese punto empezaremos el banner, pero, todo esto empieza cuando a la secretaria, perdón, voy a hacer una toma, acá tengo todas mis tomas en notas, que son más que nunca, porque, loco, qué difícil. Sí, 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 sí. La secretaria Alberto Fernández, secretaria además de toda la vida, hace como 20, hace más de 20 años que están juntos, María Cantero, le secuestran el celular, y en ese celular aparecen pruebas de violencia, violencia física, y lo que parecería ser verbal y psicológica también, de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez. ¿Verdad? Esto, volvamos a lo mismo, es, porque es importante las fuentes, la información, sí, cada prueba, cada cosa, de dónde viene, qué significa, a qué se refiere. Volvemos a situarnos, este es el celular que se tenía a disposición de María Cantero, secretaria del expresidente de la nación, Alberto Fernández, de mucho antes de que él sea presidente, hace 20 años, y cuyo marido, el señor Héctor Martínez Sosa, tengo acá todos los nombres, también he complicado memorizar todo, Héctor Martínez Sosa es un broker de seguros. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que se empieza, el que estaba a cargo del ANSES cuando asume Miley, que se llamaba Jordano, que era el que había estado a cargo de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, en un pase de, ¿cómo se llama?, de magia que hacen entre Esquiarete y Miley, o sea, Esquiarete y Miley van juntos en la provincia de Córdoba, mal que mal, y una de las cosas que logra sacar de su provecho es poner a Jordano, que había estado en la caja de jubilaciones de Córdoba, lo manda a el ANSES, digamos, en la jurisdicción nacional que hacía más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Miley lo vuela cuando la esposa de Jordano vota en contra de la ley de ASEES en diputado. Entonces, ¿por qué ella vota en contra? Al muñeco lo rajan. Antes de que lo rajen, él dice, él le encuentra una cosa que dice, loco, acá hay una irregularidad con respecto a la contratación de seguros en muchas áreas, pero particularmente lo que era el seguro de vida cuando un jubilado saca un crédito o algo, digamos, en el ANSES, si lo otorga un seguro de vida, por si no puede, digamos, si se muere antes de que pague el crédito, lamentablemente así, entonces lo tiene que tener y eso era provisto por el Banco Nación Seguros. El tema es que se habilitó que haya intermediarios que además son innecesarios que se llegaron a llegar hasta un 17% de comisiones sobre total. Esto, primero que hay ahí es lo que para mí es un choreo, digamos. O sea, no admite, digamos, no necesariamente es un choreo en sí mismo, pero habilita una, eso, un negocio que no debería estar, no es necesario, era redundante en el Estado, pero que además involucra la parte, digamos, de choreo y que lo que está hablando por lo que empieza esta causa es que justamente es, maneja cost, están involucrados actores cercanos al poder y que son los que se han visto beneficios. Y ahí es donde cae en un tema además de que el presidente no puede ignorar porque él fue el superintendente, Alberto Fernández fue el superintendente seguro en la época de Cavallo. O sea, el chabón de esto sabe, porque toda su trayectoria empezó ahí. Bien. Entonces, entonces, le secuestran este, encuentran estos sobreprecios, digamos, no sobreprecios, perdón, encuentran esta, esta intermediación innecesaria, encuentran que hay personas allegadas a figuras del gobierno que se han beneficiado por encima, de vuelta, no porque haya habido sobrepagos ni nada, sino porque el volumen de las transacciones y la naturaleza de dichas transacciones entre los cuales se encuentra este señor cuyo, que es amigo del presidente, pero además cuya esposa es la secretaria y fue la secretaria del presidente durante todos estos años. Entonces, ahí le secuestran el celular. Ahí es donde empieza la madre del borrego. De vuelta, en este punto arbitrario que viene desde atrás y se ramifica después, pero yo he elegido ese punto. ¿Sí? Entonces, en ese celular, Ercolini, que es el juez, empieza a revisarlo y obviamente que puede saltar un montón de cosas. Estamos hablando de la secretaría del presidente, entonces estamos hablando de una persona que maneja mucha información. Toda la información y la agenda del antiguo presidente. Tal cual, con lo cual, ya que empecemos, o sea, que eso, está bien que se investigue porque obviamente acá hay sociedad, ¿me entendés? Hay cosas que no tendrían que ser y eso se tiene que investigar. Pero el problema pero el problema es que la justicia tampoco en ninguna purista y ahí es donde me quiero meter un poquito después. Entonces, en eso, Ercolini encuentra chats entre María Cantero y Fabiola Llanes en donde ella le cuenta sobre esto. Ercolini la llama, ella decide no presentar una denuncia y eso queda ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, esas fotos existen, digamos, las fotos no, pero los chats entre María Cantero y Fabiola, el juez lo conoce hace tres meses. ¿Por qué? No hizo nada. Ella decidió no denunciar, eso queda ahí. ¿Por qué salta ahora? Si ella no lo denunció, el juez no lo elevó, ¿qué es lo que pasa? Se filtran chats entre y acá donde volvemos, amigo, entre Alberto y Fabiola y se filtran fotos de Fabiola. Sí. Llanes. ¿Sí? Volvemos, amigo, ¿por qué esto es importante hacer la distinción? Porque esto no es el celular de María Cantero. Esas cosas que se filtran son producto del espionaje puro y duro, de la actuación de servicios de inteligencia orgánicos, esto es decir, pertenecientes a organismos gubernamentales, que el único nivel del Estado que puede hacer espionaje es, digamos, el Estado central y después en los Estados provinciales las policías en general también pueden tener organismos de inteligencia, pero eso es, digamos, la parte orgánica y la parte inorgánica que son cuentapropistas, digamos, gente que hace espionaje por su cuenta. Entonces, de vuelta, esto no son pruebas que surgen de los dispositivos que tenía la justicia confiscado, sino que son espionajes y filtraciones que se hacen de otro teléfono. ¿Se entiende? Claro que en un momento la semana pasada dijeron que, bueno, ¿de dónde venían esas filtraciones? ¿Fue Fabiola quien los filtró y a los medios? Al igual, bueno, que después seguramente hablarás de los videos, pero de esas primeras imágenes que se vio de Fabiola fue, bueno, ¿de dónde vienen? ¿De qué celular? ¿De dónde? Porque son capturas de pantallas del celular de una conversación entre Alberto y Fabiola y dice, bueno, ¿quién los filtró? ¿Fue ella? ¿Fue él? Fabiola confirmó que no fue ella. Claro. Lo dijo en la entrevista. Con lo cual, digamos, pero no hace falta porque, de vuelta, está súper intervenido, o sea, el sistema de espionaje en Argentina es nefasto, nefasto. Entonces, hay todo un negociado ahí y ahí es a donde vamos a ir, pero de vuelta, volvemos, esto se sale por el coste de la justicia. Si esas capturas, porque puede ser que esas capturas haya sido lo que le mandó Fabiola a la secretaria de Alberto, que no lo sabemos, si esas capturas están ahí, entonces la filtración viene desde el propio Poder Judicial. Claro. Tanto puede haber sido el juez o alguien subalterno o alguien por afuera que sabe que ese dispositivo estaba ahí y se decidió hacer unos mangos. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, ahí es donde empezamos a atallar con el tema de los servicios de inteligencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque el 23 de julio sale un decreto de necesidad y urgencia que de necesidad ni de urgencia tiene nada del gobierno nacional del señor Javier Milei que le otorga 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la agencia de inteligencia argentina que dejó de llamarse AFI también y pasó a llamarse SIDE como en los tiempos más oscuros de la Argentina. Sí. Dejó de llamarse agencia de inteligencia y volvió a llamarse SIDE como se llamaba durante la época de la dictadura. Sí, perdón. En los tiempos de Carlos Soria también que fue gobernador de Río Negro y intendente de nuestra ciudad él trabajó en la SIDE también. Bueno, esa parte de la historia local me la perdí pero gracias por agradecer. Bueno, digamos, la SIDE está ligada no solo a la época de la inteligencia contra digamos antisubversiva como se llamó en ese momento a lo que pasó en los 70 sino después a los momentos posteriores y el menemismo son una etapa oscurísima de la época de la historia argentina y está ligado a eso a un espionaje que nadie tiene que ver con la protección del interés nacional sino que tiene que ver con la destrucción digamos el genocidio que ocurrió entre la dictadura y después la destrucción del adversario político el negociado el chiquitaje etcétera etcétera entonces volvieron a poner ese nombre y el gobierno Javier Milei le volvió a poner ese nombre y le dio 100 mil millones de pesos de fondos reservados lo que significa que no tienen que rendir cuenta de nada no le tienen que explicar yo si soy cualquier repartición del estado tengo que presentar esta factura la gasten esto esta factura cada boleta bla 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 o sea hay un grado de trazabilidad del estado que además es muy alta por mucho que la gente diga se robaron dos PBI pues sabes lo que son dos PBI hermano o sea el grado de trazabilidad de las cuentas públicas es muy alto se puede es poroso como se acaba de mostrar con el tema de los seguros hay un montón de triquiñoles para hacerlo pero también es muy trazable por eso justamente porque es trazable es que estas triquiñoles pueden saltar a la luz porque hay un grado de trazabilidad de las operaciones del estado y que vos te podés dar cuenta de si los que estaban cobrando un 17% de comisiones que no tienen ninguna razón de ser y los nombres desaparecen exactamente por eso es que o sea esta es la exacta prueba de que hay desmanejos pero que también esos desmanejos pueden aparecer porque queda todo registrado ahora la SIDE recibió 100 mil millones de pesos de un gobierno que dice no hay plata para nada excepto por espionaje y que estos espías no digan en que se gastan la plata ¿me entendés? que puede ser de soborno coima de vuelta pagar dobles agentes agentes inorgánicos compra de dispositivos y está bien se entiende porque todas las agencias gubernamentales de inteligencia tienen fondos reservados en el mundo ¿me entendés? porque yo si soy la agencia de inteligencia no voy a decir eh loco mire me compré este dispositivo para despierlo a ustedes ¿me entendés? o para proteger no yo lo que quiero justamente es tener todas las cartas y que no me las vean yo lo entiendo eso lo que pasa es que en este grado de descomposición de los servicios de inteligencia que nosotros tenemos es peligrosísimo además además cuando cerrar el INCA porque no sé al decir que gasta 36 centavos de maile a 100 mil millones de pesos a la agencia de inteligencia de fondos reservados hay un problema hay ¿sí? entonces lo que yo quiero decir y esto es un punto nodal es el 23 de julio se aprueba eso y como el DNU del principio del gobierno de mi ley la ley de base todo eso no se ha derogado sigue vigente y genera consecuencias tangibles ha empezado una guerra que va a durar los meses por venir en donde se va a traficar con información a lo loco porque sería un error muy grande de mi ley creer que estos agentes ellos se protegen a sí mismos y operan y funcionan para sí mismos acaban de darse vuelta contra el gobierno que los tenía contratados hace dos segundos o sea Alberto Fernández fue su último jefe y se dieron vuelta como un panqueque con lo cual acá va a haber un desfile muy largo de un blockbuster en el cual va a salir de todo no solo eso sino porque además ahora Alberto Fernández en función de esta denuncia de las más altruistas que uno podría y de las menos discutibles ese es el tema que es la denuncia por violencia de género entregó su celular y 20 pendrives el problema de estos chicos de vuelta es que la primera magistratura del país ese tipo puede tener todos los chanchullos que vos quieras y puede tener todos los trapitos sucios que vos quieras pero también tiene un montón de información sensible del país que se va a desclasificar ¿se entiende esto? la gravedad institucional en la que nos estamos metiendo un poder además como el judicial que es por lejos el más corrupto el más acomodaticio y el que mejor el que mejor pone la vela para donde sople el viento vos fíjate y el que tiene más impunidad porque es el que más privilegios el que tiene más impunidad y privilegios también sí las causas en Argentina no se cierran para poder extorsionar no es que vos sos mi amigo entonces yo te cierro la causa no la dejo en suspenso porque en el momento en que la tengan que volver pasar del microondas al freezer o sea las causas en Argentina chicos no se cierran porque son un método de extorsión entonces cuando yo necesito patear para este lado la mando al microondas y cuando el viento sopla para el otro lado la mando al freezer pero mientras tanto la dejo abierta y pasan pasan 10 años pasan 20 años y no se investiga y un día que se hace así y se llama juicio oral y así funciona porque mientras siga abierta yo puedo decir por ejemplo ah Cristina tiene no sé 12 causas de corrupción abiertas sí pero hay 10 que no se mueven hace desde que empezaron se abrieron y nunca se movieron por ejemplo ¿entendés? entonces la justicia funciona así pero además particularmente con este juez y voy a voy a meter un cortak ¿qué es lo que pasa? volvemos a lo mismo ¿se acuerdan el nombre del juez que tiene la causa esta? Ercolini Ercolini un momento de enquiebre en donde Alberto Fernández le dedica toda una cadena nacional a Ercolini diciendo que se tiene se tiene que ir por un hecho puntual que es el de el viaje al lago escondido el viaje al lago escondido es un viaje patrocinado por el grupo Clarín a la estancia del lago escondido de Joe Lewis ok este magnate británico muy amigo de 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 Macri también ellos le pagaron el viaje en avión privado a jueces federales fiscales políticos empresarios y gente de los servicios de inteligencia en un avión privado para viajar allá entre los cuales estaba escuchen esto es esto es esto es hermoso estaba Ercolini juez federal Carlos Maíquez otro juez federal Caesas otro juez federal estamos hablando de jueces federales son los que los que se hacen cargo justamente de todos estos juicios de la órbita política del estado nacional después estaba Juan Bautista Maíquez el hijo de Carlos que era el jefe fiscal de 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 Cava estaba Dale Sandro que era el el ministro de seguridad de de Ciudad de Buenos Aires Reynque que es un empresario que está que es un empresario que era el que de la de las grúas viste cuando estacionas más y lo removes que pagaba un cano algo así como de mil dólares al año una cosa así o sea para tener ese servicio él tenía que pagar mil dólares por año y un y un y en una tarde hacía 15 veces más una chanchada y el el de legales de la AFI en ese momento todos son los que viajaron y me está faltando algún muñeco más pero básicamente o sea si me acuerdo que se revelaron los chats cuando Soria era el ministro de justicia claro entonces lo que pasa ahí es esto a partir de una investigación que se hace en página 12 dice acá se reunieron pasó esto pasó esto pasó esto bueno no pasa o sea que quedó en eso una nota hasta que de vuelta los servicios de inteligencia muestran los chats es más los chats se ofrecieron en un portal de venta de datos un chabón un cuentapropista agarró y dijo hackee el teléfono de Alessandro el de vuelta el ministro de seguridad de Cava tengo estos chats pum 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 sale tanta plata y así se filtraron los chats y después se filtran otros chats en donde está gente de vuelta está este Ercolini está gente de inteligencia otros empresarios diciendo cómo vamos a desmentir esto y explicando cómo iban a falsear facturas cómo iban a cambiar fechas explicando todo eso paso por paso qué locura esta gente en cualquier país en el mundo está presa hace un año de eso no hace mucho sí esta gente en cualquier país del mundo tiene que estar presa chico pero súper presa a esa gente no se le pidieron los celulares no se lo llamó indagator es un desastre ese juez opa la casualidad es el que tiene esta causa de vuelta en cualquier país del mundo con ese nivel de confrontación que tienen estos dos personajes el juez que un burócrata el juez tiene digamos tendría que hacer lo mismo que hace el del registro civil cumple una función pública una función pública eso de burocracia a través de la interpretación de la ley ese juez tiene que decir chico yo me excuso yo no puedo ser juez en esta causa porque claramente porque además hay un problema hay un problema procesal porque el acusado claramente podría alegar animosidad ¿me entendés? dejar que avance la causa y en un momento decir este juez tiene animosidad contra mi persona y demuestre todos los antecedentes que tiene la confrontación que ha habido entre los dos y decir cualquier de vuelta en cualquier lugar de moda sí, este tiene razón lo más probable lo más probable que esto lo pida Alberto Fernández Alberto Fernández que sabe de derecho penal lo más probable que junto a su abogado pidan que se excuse este juez veremos que es lo que ocurre en los próximos días ¿no? para mí eso es una es una posibilidad pero a la vez también esté en un lugar muy sensible por lo que ha hecho por el nivel de prueba que tiene y en Argentina rige el principio de inocencia que es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario excepto para algunos casos en donde la violencia de género se invierte en la carga de la prueba esto es vos tenés que se presume que vos sos culpable y vos tenés que probar tu inocencia o sea funciona al revés ¿se entiende? esto salió y lo dijo Alberto de hecho en la entrevista con el país dijo voy a tener que demostrar que no es así para mí cualquier jugada de esa que sería por ejemplo el cambio de juzgado el cambio de puesto eso se puede ser la ida porque acá hay un componente que es el componente social indistintamente de cuál sea el resultado el resultado legal que es lo que se decía en los tribunales porque la condena social ya existe y eso ha ocurrido y se juega un montón con eso y es parte de lo que se ha denominado el law fair yo te acuso te meto 20 causas lleno todos los titulares de todos lados y después si soy inocente no le dedico ni un párrafo no tengo por qué pero vos la gente ya va y te dice chorro, corrupto, asesino, violador ¿me entiendes? o sea que no implica que no lo seas lo que yo estoy diciendo es que la condena social va por un lado entonces que él puede usar estas estrategias y herramientas legales que serían válidas pero socialmente le puede volver aún más en contra entonces yo digamos empezando ambas cuestiones no sé qué es lo que pueden llegar a decir el tema acá es que además Ercolini no debería tener esta causa primero porque es una causa separada lo que se está estudiando digamos investigando lo que Ercolini está investigando es la cuestión de los seguros si él detecta un ilícito o alguna actividad que puede tener consecuencias penales etcétera como esta la tiene que sortear de vuelta y que la agarre el juez y que le toque él no es el juez natural de la causa porque es otro hecho o sea él encuentra estas cosas como colateral de la causa que él está investigando no pertenecen a la misma causa el abuso físico no hay forma de que entre en la misma causa que la participación de tráfico de influencia y falta de ver el funcionario público que implica la causa es otra causa por ende debería haber sido sorteada y por ende debería haber caído al juez que le debería haber caído pero eso no ocurrió se lo quedó él a Palapá sí, sorteos cuestionables recordemos que la causa de Cristina caían siempre en el mismo sí, como Nadio está bien pero ni siquiera tiene el decoro de hacer la fantasía del sorteo a eso es lo que te digo sí, sí o sea nosotros Paense en algún momento había demostrado estadísticamente cuáles eran las posibilidades de que 8 de las causas le habían caído todos a Bonadio y era algo así como había más posibilidades de que nazca una estrella de que eso ocurriera bueno sí, me acuerdo pero además pero además si la violencia la violencia que se denuncia y la forma en la que se denunció al principio es en la Quinta de Olivos si eso ocurrió en la Quinta de Olivos no pertenece al juzgado federal de Comodoro Pi pertenece a el juzgado de San Isidro o sea sería otro juzgado sería otro juez y por eso ahora no es un delito federal de hecho ¿cómo? que no es un delito federal tampoco claro pero por eso la defensa ahora lo que está lo que lo que ha hecho es agregado que esta violencia venía ocurriendo desde antes de la elección ya desde Puerto Madero y si ocurría ya desde Puerto Madero es jurisdicción federal y por ende cae de vuelta y entonces si se toma ese elemento volvería y podría quedar en el juzgado de Comodoro Pi que el juzgado de Comodoro Pi es una cloaca es lo peor que existe pero todo esto yo quiero hacer una salve quiero hacer un paréntesis de vuelta porque a lo mejor no quedó claro yo no pongo en discusión y hago hago digamos secundo lo que el derecho argentino entiende al respecto de que ahora el que tiene que demostrar que es inocente es Alberto o sea yo no discuto ni niego la existencia de violencia porque de vuelta hasta jurídicamente es lo que corresponde indistintamente de las creencias que cada uno puede tener lo que corresponde ahora es entender que acá ha habido un caso de violencia contra una mujer que hasta incluso se está pidiendo que se catálogue como violencia reproductiva violencia física psicológica tormento y violencia reproductiva y esa es eso es lo que nosotros sabemos hasta tanto se pruebe lo contrario ¿entiendes? o sea yo no quiero no quiero quitarle un centímetro de no, no es un análisis político de cómo viene la causa lo quería aclarar digamos no, no es un análisis político de cómo viene la causa lo que está haciendo vos es decir cuáles son los componentes ¿no? por dónde va no sé si te queda mucho para cerrar porque después te quería hacer un último voy a tratar de ser rápido lo dirigieron de los videos ahí también de los videos pasa una cosa de vuelta de dónde salieron esos videos y por qué se filtraron ese video no está en el archivo se filma el celular y ese celular se ve pixelado que eso es lo que pasa cuando vos abrís el archivo por primera vez en un dispositivo nuevo si el archivo ya está abierto digamos en tu Google Fotos ¿verdad? vos abrís un video la primera vez que vos lo abras y te va a ver pixelado la segunda vez que vos lo abras ya no porque te queda en el caché entonces lo que se ve ahí que se ve pixelado eso significa que el video se fue abierto por primera o sea es un dispositivo que recién o sea que se ingresa la nube desde ahí y además se filma el dispositivo para que no quede trazabilidad de que se ha descargado ese archivo en ese dispositivo hackeo de P a P servicio de inteligencia pum otra vez y por qué se filtra el video de Tamara Petinato acá y perdón que estamos el meme que te dije estoy explicando todo así con los hilos cruzados porque ¿quién es? si así está Fede ¿por qué? ¿por qué sale de Tamara Petinato además de agregarle el morbo y la carga moral jugando y etcétera etcétera porque ustedes saben quién es el novio de Tamara Petinato hoy un diputado nacional el novio de Tamara Petinato era el jefe de la policía de seguridad aeroportuaria durante el gobierno de Alberto Fernández al que se le atribuye participar con pruebas de los videos del grupo de los huemules que son estos jueces que viajaron al lado escondido para probar que ellos sí habían hecho el viaje que ellos decían que no habían hecho o sea la policía de seguridad aeroportuaria pasa los videos de Aircallin y todos estos muchachos viajando donde ellos decían que no habían viajado en el avión privado o sea él es el encargado como jefe de ese organismo de haber pasado toda esta información así ahí tenés claro es como una devolución de gentileza ¿te das cuenta? sí entonces ahí es donde vuelvo yo a lo de Harvey Den y sacando los cables por todos lados y muchachos ¿qué es esto? o sea ¿de dónde empezás a tirar? porque acá hay vendetta acá hay cosas cruzadas y esto es pero de vuelta lo que yo desde Lituania con la fuente de segunda y tercera generación puedo llegar a analizar y la pregunta es para cerrar dejando de lado todo lo que falta es ¿por qué? ¿por qué sale ahora si esto hace tres meses? porque hace una semana y media o dos semanas se conoció la foto de trece diputados de la libertad avanza visitando genocidas de los peores que nosotros tenemos en nuestra historia juzgados condenados y con cárcel común que esa cárcel común tiene cancha de tenis aire acondicionado tele o sea cárcel común bueno pero dejando esa discusión de lado genocidas que le dieron proyecto en mano apoyó por por ciertos sectores de la iglesia de las fuerzas todavía regulares y de partidos políticos para que ellos salgan en prisión domiciliaria que es un chiste aún peor lo que estos tipos que violaron mataron torturaron se apropiaron de identidad robaron se enriquecieron etcétera todo eso desde el aparato del estado para que salgan pobrecitos porque ya están viejos salieron trece diputados de la libertad avanza e hicieron esa foto entonces el escándalo era supino el problema es que la mitad de los medios lo cubría la otra mitad lo fue pateando lo fue pateando pero además con connivencia de Lule Menem y de Martín Menem jefe del presidente de la Cámara de Diputados y bueno gente de Karina Milley que son los que aprueban el transporte que son los que aprueban la visita que son los que facilitan todo pero ninguno de los diputados que responde directamente a Milley participa bueno una de las diputadas estuvo hablando en una entrevista la semana pasada porque esto que vos decís si las fotos se sabía no se había filtrado tanto o en varios medios pero si se vio la semana pasada creo recordar lunes o martes como wow que es esto mirá quienes están en la foto y una de las diputadas en una entrevista dijo nosotros tuvimos el ok de Patricia Bullrich no de Patricia Bullrich si del Ministerio de Seguridad como para ir también avalando a que ellos fueron con entonces estaba saltando toda esta olla y bueno salieron tapar esto de paso también por las dudas condenaron a Guillermo monero y lo inhabilitaron para cargos públicos o sea que tienen para cortar de ahí también pero sobre todo el tema de las cuestiones económicas también es el menor consumo de leche de la historia argentina el menor consumo de carne en los últimos 100 años salió un informe de UNICEF diciendo que hay un millón de niños que se van sin cenar a dormir está los salarios la depreciación de los salarios que ahora yo dicen no está recuperando pero una cosa es los salarios y otra cosa es la masa salarial la masa salarial son los salarios por la cantidad de gente que cobra un salario si los salarios están repuntando un poco pero perdiste medio millón de puestos de trabajo con lo cual la masa salarial es muy inferior destrucción de la economía destrucción de la industria caída de todos los índices que vos quieras 50% de polo la inflación que no se termina como va el RIGI el DNU que sigue vigente la ley de base que sigue vigente privatizaciones de las hidroeléctricas que ya largaron largaron otro DNU para decir en 180 días tenemos que llamar a las privatizaciones de cuatro centrales hidroeléctricas entre las cuales está la del Chocón y en un año se tiene que resolver la caída de las reservas estrepitosa la salida de oro tres vuelos ya de oro que ha salido de Argentina entonces estamos locos estamos locos perdón hoy estoy un poco sulfurico no pasa nada pero que cuando vos ves todas estas cosas más toda la chanchada con los genocidas más todas las cuestiones estas y el presidente sabiendo retituar que el socialismo el progresismo es lo mismo que una cárcel porque no paga porque te mantiene y porque hay mucho sexo gay es la peor de mis distopías ¿me entendés? sí el problema reside en que por culpa de todo lo que se hizo mal llegamos a esto se votó esto y esa pelota sigue creciendo y dándole razones a esas a los que votaron a Milley para que lo sigan bancando porque lo que decís vos es verdad los medios no lo dicen muy poco lo dice ayer Florencia la vega en la apertura de intrusos dijo estoy totalmente de acuerdo con que se avance contra Alberto Fernández pero no nos olvidemos que hay un millón de niños que se van sin cenar a dormir sí lo vi lo vi a ellos sí que estuvo muy bien pero digo lo de Alberto Fernández es seguir dándole de comer a ellos o sea hasta cuándo no se corrige no se corrige nunca y va a seguir saliendo y por eso y hoy una de las figuras más importantes del peronismo en los medios es Guillermo Moreno digo hasta cuándo claro por eso yo digo con y sin razón le van a pegar porque acá de vuelta está el entramado como el viaje a la voz con digo es el sumun es de vuelta la justicia operadores políticos servicio de inteligencia y medio de comunicación sumado a todo con digamos poderes extranjeros como la embajada de Estados Unidos George Louis grandes digamos grupos concentrados ese viaje representa lo peor del bus que nosotros tenemos en la Argentina y ahí es donde viene el momento de Harvey Dent digamos hay que para mí a esta altura yo siempre a mí me excusaron de tibio y de moderado estoy cada vez más estalinista hay que ir por todo muchachos o sea de verdad que hay que cortar cabeza y que caiga el que tenga que caer y si es progresista y si hizo muchas cosas bien loco a esta altura hay que tener una refundación porque lo que nos espera es una política como le pasó a Perú en donde todas las semanas todos los días te levantas con un videito nuevo con una filtración nueva con un mensaje nuevo y al final la gente se concentraba en esa telenovela mientras por atrás le pasaba un buzón que es lo que nos está pasando a nosotros ahora yo no quiero excusar ni un centímetro de todo lo que se hizo mal ni un centímetro quiero que eso quede claro también esto no digamos mi tratada de alertar sobre estas cosas no es tampoco desviar la atención sobre toda la chanchada que está acá o que ocurrió pero loco estamos yendo a la consolidación de un saqueo enorme y esta distracción tiene que ver porque para ese saqueo para las privatizaciones por moneda para el regalo de recursos naturales para la para la salida de todas las reservas no se salva nada digo hoy salió lo hablábamos temprano el decreto en el que le piden a la AFA que regule sus estatutos para que entre en la SAB así que bueno vamos en esa línea y bueno la AFA tiene una posición monolítica diciendo no 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 hasta que le tiren un carpetazo porque algún muñeco por algún lado va a ser agua seguramente el chiquita pelo creo que esté muy limpio claro estamos hablando estamos hablando del patio del viejo grandona todo pasa José Jaime perdón Fede antes de irnos porque nos quedan pocos minutos la videollamada además nos indica que quedan pocos minutos te hago una pregunta tomándolo a Alberto Fernández vos estás en Lituania que es lo que comentan los medios o como se lo ve desde allá desde Europa acá acá por lo menos y en la mayoría de los medios internacionales no movió mucho el amperímetro donde sí movió mucho el amperímetro es en España porque España tiene su propia guerra contra Pedro Sánchez claro Pedro Sánchez es digamos el socialista el que volvió a ganar uno de los pocos que revalidó su mandato después del COVID la mayoría de los mandatarios de los primeros mandatarios del mundo perdieron después del COVID Pedro Sánchez logró logró continuar y Pedro Sánchez tiene una relación estrecha con Alberto Fernández de hecho que nada que se lo tomó lo llamaron como veedor de varias cosas digamos él tiene una relación muy estrecha entonces los medios en España lo están tomando para pegar algunos de manera explícita y algunos de manera implícita para pegarlo ¿me entendés? para decir bueno Pedro Sánchez y Alberto Fernández son los mismos ¿habló Pedro Sánchez? entonces ahí hay un uso ¿cómo? ¿dijo algo Pedro Sánchez al respecto? ¿no? no que yo sepa no lo leí si lo dijo no lo sé sería conveniente te voy a recomendarme bien bueno Fede muy bueno el análisis de la pata judicial y nada de todos los pormenores por un viaje un viaje fue todo este quilombo es como Dark ¿viste? sí porque el que mostrás vos es con una pared el de Dark son tres paredes lleno de hilo una serie no sé si la viste yo le juro que es más yo le escribí le escribí el horrocho y digo chico tengo que salir a hablar por favor porque si no me muero o sea necesito un momento de erupción porque es impresionante y se me están escapando un montón de hilos y cosas que no dije no puse o que ya me olvidé ¿viste? porque en la vorágine también es difícil pero bueno yo creo que hay que ir por todo o sea necesitamos necesitamos gente que aunque sea un burro pero a esta altura necesitamos alguien honesto que tenga la voluntad de salir un Harvey Dent antes de que Harvey Dent se vuelve loco y elija el camino de Guasom ¿entendés? que difícil que está la salida bueno Fede gracias bueno cuídense y fuerza un tecito de trilo y fuerza a ver que nos depara esta semana acá semana a semana día a día te diría que cada mediodía estamos cada mediodía es verdad cada mediodía que pasa la primera mañana que pasa la tardecita la última vez que hablamos fue el viernes y ahí también ustedes me dijeron ¿ya viste la noticia? yo dije sí y esa se me había escapado o sea es minuto a minuto sí es terrible ayer un periodista repasaba lo que pasó en los últimos 20 días en Argentina y dice en Suiza vos te cruzás una vez al año un vecino y le preguntás qué pasó y te dice llovió 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 un día claro imagínense yo que estoy acá necesito un momento para hablar con otro argentino es como el meme imagínate vivir en Suiza y perderte de esto claro como el meme yo estoy en Lituania y bueno igual nosotros tenemos nuestra diversión a nosotros ya nos están pidiendo han empezado a hacer como se llama llamada licitación para instalar sirenas en toda la ciudad construir refugio antibombas Letonia empezó a poner defensa antitanque en la frontera con Rusia a nosotros en todos lados en el aeropuerto en la radio en la tele empezaron a pasar dibujitos bien bonitos así de cómo preparar tu mochila en caso de un ataque de bombas bueno que todo el mundo tenga su mochila preparada que a nosotros en un momento también nos dieron píldoras antirradiación por si explotaba la planta que está acá en el borde con Bielorrusia o sea digamos tenemos otra diversión nosotros pero sí otros ministerios sí el este de Europa siempre tuvo su encanto sí pero ahora está peludo yo no sé si les conté pero tenemos el despliegue de fuerzas alemanas más grande de la segunda guerra mundial 5.000 soldados alemanes vinieron a Lituania apá bueno tranqui y en el medio los jóvenes sí estamos complicados acá para otros ese tema lo retomaremos seguramente muy pronto porque está todo muy caliente ya gracias Fede ahora sí que estés bien un abrazo grande y besotes besos Fede Jaime que seguro se va a tomar un té de tilo ahora así que no tremendo bien